Hoy en Noticias de la Mañana, en nuestro consultorio dermatológico, hablaremos de cómo diferenciar el acné y la rosácea. Un tema muy presente en estos días, gracias al cambio de clima que afecta nuestra piel. En Cocina, la Chef Blanquita nos presenta un menú navideño saludable. Te gustaremos un Gordon Blue de arroz de quinoa navideño. Muy fácil de preparar y muy nutritivo para degustar. En nuestro segmento de información útil, conoceremos cómo nos ampara la ley ante los métodos abusivos de cobranzas, desde el hostigamiento por diversos medios hasta la congelación de cuentas de ahorro bancarias. En Moda, tendremos un desfile con las últimas tendencias para hombres y mujeres, ya que estas fiestas de fin de año recibiremos más de una invitación y debemos de lucir muy bien. Información, entretenimiento y contenido de valor, solo aquí en Noticias de la Mañana. ¡Bienvenidos! 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 Hoy es Navidad con Rosalena, Gabriela y la nena Juntos con José Luis, Emiliana ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es Navidad! ¡Oh! ¡Es Navidad! ¡Toki, toki, toki, toki! ¡Toki, toki, 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 toki! 9 de la mañana con 35 minutos ¿Cómo están amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a Noticias de la Mañana Aquí con ese espíritu navideño que nos embarga desde el 1 de diciembre Y por supuesto estamos atentos a toda la información que se desenvuelve en el comercio Porque definitivamente hay muchos lugares que descubrir para ir a comprar Porque hay muchísimas ofertas, cosas económicas a mitad de precio Incluso te regalan más cosas Pero yo también quiero aclarar algo que decían acá Que a mí y a Emiliana nos han dado nuestros amigos secretos regalitos Bueno, a mí me dieron un vasito con agua, es verdad Pero el señor Hugo Alvarado se tomó el agua Él mismo me lo deja y ni siquiera se lo llevó el vaso plástico por si acaso Y a Emiliana sí le han dado un chocolatito O sea que la única que ha recibido es Emiliana hasta el momento Esperemos que a los demás nos lleguen Al igual que el productor, absolutamente a nadie nos han dado nada Pero le vamos a dar a estas personas que no nos han dado absolutamente nada Opciones en ese instante Aparte de darles muchísimo amor y gratitud de todas maneras Nos den o no nos den ¿Isa qué cosa? Ah, me dicen que Isaac ha recibido hoy día ya un chocolate blanco Una barra de chocolate blanco Bueno, bueno En todos los casos Ah, así le dicen O sea, no ha recibido nada ¿Qué? A ver Ah, así fue la cosa No, a mí me dieron Pero fue así, de verdad A mí me dieron un chocolate blanco Porque a mí me fascina el chocolate blanco Yo le pedí a mi amigo secreto Pero Isaac le dieron un chocolate negro Ah, bueno Pero, claro, no se puede decir la marca Pero son unos chocolates deliciosos Eso sí Nacional ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Yo sé que mi amigo secreto ¿Se pasó? Sabe que yo soy chocolatero y le encanta O sea, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé la verdad Oye, es que yo digo, mira, escuchen lo que digo Digo así Ah Y ya automáticamente van así Uy Es verdad No puedo decir nada Digo, ah Digo, uh Digo, eh Digo, uh Porque ya saben que lo estoy diciendo Bueno, pues Bueno, en todo caso Mi amigo secreto Mi amigo secreto Sabe que a mí me gusta el chocolate Ahora, lo que sí le quiero decir Es, ¿te das cuenta? Ahí vas a empezar No, 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 no No, no, no Pero es verdad, pues A la persona que le gusta mucho el dulce ¿Es bueno, si le gusta el dulce? Dulcero, dulcero ¿La conocimos goloso? Bueno, en todo caso Saludos cordiales a todas las personas Que nos están viendo Y si quieren mandarme el chocolatito También con mucho gusto Lo voy a recibir Todas las hijas fanáticas Ya saben que es lo que le gusta a Isaac Bueno, entonces Afortunadamente ellos Han recibido su regalito Pero faltan los demás Vamos a preguntarle A Adriana Peralta Que ella está en un lugar Justamente en el sector de La Alborada Yo quiero que ella sea la que nos cuente ¿Qué opciones tienen aquí Nuestros compañeros del canal Para regalarle a su amigo secreto Como una opción diaria Y también como una opción Para el día El gran día De la gran sorpresa Mi querida Adriana Y también para ilustrar Obviamente a nuestros televidentes Sobre estos regalitos Adelante mi querida Adriana Hola, ¿qué tal compañeros? Y amigos de Noticias de la Mañana Yo sé que muchas personas Quieren conocer Sobre las ofertas De los productos navideños Y por eso me encuentro aquí En la feria Que se ubica en la avenida Francisco de Arellana Al norte de la urbe porteña Donde desde muy tempranas horas Acuden ya algunas personas Para cotizar Y buscar Ya sea nacimientos Arbolitos U otros adornos Con los que puedan decorar Sus casas Y sobre todo para La alegría De los más pequeños Del hogar Que son quienes más Se emocionan Con esta época Amiga, buenos días ¿Qué viene a buscar El día de hoy? ¿Qué está cotizando? ¿Los nacimientos? Sí, los nacimientos Con mi amiga ¿Viene todos los años? No, recién vengo Primera vez ¿Qué parecen los productos Que se encuentran aquí? Bonitos Sí En cuanto a los precios Dama, ¿cómo le va? Buenos días ¿Cómo ha visto todo El día de hoy? En los precios Bueno, es que estamos Recién llegando Sí, sí, sí En busca de su nacimiento Sí ¿Los adornitos ¿Qué le parece? ¿Vistoso? Está bonito, está bonito Por eso nos vamos a seguir Mirando para ver si Corre Muchas gracias Para ver qué se lleva Porque también recordemos Que es un apoyo Para los artesanos Los vendedores Que necesitan también De sus ingresos Y aprovechan sobre todo En estas épocas Para generar algo extra De dinero Hay comodidades Como ellos nos indicaban Pues tienen guardianía La amplitud Hay algunos puestos Donde podrán encontrar Variedad de productos Tal como estamos viendo En estos momentos Y vamos a preguntarle aquí A la señora Para que ustedes conozcan De los precios Amiga Detálleme por favor Lo que pueden encontrar Aquí en su puesto Y cuál es el valor Precios económicos Precios económicos Señorita En flores En adornos Guirnaldas Celuches Bolas Por ejemplo Estos adornitos de aquí 30 dólares Mi niña Para que se los lleve Si hay algunos precios Variables Pero tan económicos Mi niña Miren las velitas Cuídame de las velas Por ejemplo Las velitas A 10 dólares Mi niña Ya Cuellito de luces A 2 dólares La de 100 La de 200 A 4 dólares Los farolitos A 4 dólares Mi niña Prenden las velitas Las diademas También miren Para las niñas Las diademas Mi niña A dólares Las diademas A dólares A dólares Ah y esto Para las puertas De los cuartos Señorita A 2 dólares ¿Qué más le han comprado Amigo? Todo Todo señorita Todo han comprado Gracias a Dios Han venido bastante Público Y le pedimos que vengan Que vengan Porque aparte de la compra Que hacen Les estamos dando Un regalito A parte adicional Mi niña Que vengan Que hay precios Módicos Y tienen parqueadero Tranquilidad Amplitud ¿Qué más le han comprado? Por favor De 10 de la mañana A 8 y media de la noche Mi niña ¿Y en los fines de semana? No Y ahí nos quedamos Hasta las 9 9 de la mañana 9 de la noche Señorita Que vengan a comprar Que vengan a Porque ya estamos Solamente hasta 18 No estamos más Estos últimos días Y miren acá Esto hermoso Para que se pueda Ubicar en el comedor O sea hay de todo Un poco Este plato Con el muñequito De navidad Si Esos platitos A 5 dólares Mi niña A 5 dólares Las cintas A 2 dólares Y todo lo que es Para el arreglo Del árbol Mi niña Porque siempre hay alguien Que se queda Hasta el último momento Y busca todo rápido Si Si Porque están enterando La quincena Del mes de diciembre Ya tenemos el décimo pues Eso Eso Ya la gente Está viniendo Señorita No hay excusa entonces Porque plata hay Así que Bueno aquí los esperan Los artesanos Y ya saben Tienen ofertas especiales Por estos últimos días Antes de que llegue El gran momento Que es la noche buena Y la navidad Es la información Que tengo para ustedes Adelante en estudios Compañeros Y querida Adriana Así es Aprovecha nuestros amigos Celebidentes El décimo que les han dado Para comprar Pero eso sí Ahorrando Porque es muy importante Eso para que tenga Para todo No solo para los Adornitos navideños Sino también para esa cena Tan rica Compartir en familia Y obviamente Si no tiene mucho dinero Lo importante Es que con lo poquito Comparta con su ser amado Con su familia Un pancito de pascua Un chocolatito caliente Es suficiente Lo importante Es ese calor de hogar Esa armonía El momento de oración Al momento de servirse Los alimentos Y estar en familia Que lindo que es disfrutar Con los seres que uno ama Así que aprovechen Esa oportunidad Para la reconciliación También y la armonía Bueno, ahora sí Con esta interesante nota De Adriana Peralta Nos vamos a dar paso A la cocina Donde se encuentra Mi querida Gaby Quien también Nos va a dar opciones Para los televidentes Gaby, guapa Como todos los días Gracias Qué linda Rosita Y usted está Me encanta el color rojo Te queda espectacular Rosita Divino Aquí estamos Oye, hemos venido Florando Blanquita Gaby ¿Cómo estás? Primero bailecito Y después O bailecito De la mañana Para levantar esa energía Que a veces nos pasa Que llegamos así Medios cuenques Vamos a levantar la energía Ya sabes Este mes de diciembre Es maravilloso Y qué buena opción Blanquita Bienvenida Gracias En este mes Siempre estamos pecando Además Siempre una comidita Una salidita Que si un almuerzo Que si las amigas Pero ¿saben qué? Qué bonito tener esta opción Saludable Con Blanquita Para hacer un pollo Gordo en blue Pero no va a ser gordo No es gordo No es gordo Así es Gracias Gaby Querida Buenos días con todos Yo feliz de estar aquí Siempre soy feliz de estar acá Les cuento que tengo Un pollito gordo en blue Súper rico Gaby Hay una receta De ese gordo en blue Que es empanizado Y que ni sé Que jamón Que queso Por dentro Exacto No lo vamos a hacer así Pero igual va a ser riquísimo Ya huele rico Así es Así es A ver Ingredientes para que usted sepa A ver Muy bien Vamos a estar trabajando Con pechuga de pollo La mayoría de la gente Le encanta la pechuga Yo soy más tipo Piernita caderita Pero vamos a estar trabajando La receta Que es más barata Claro que sí La receta pide Pechuguita Gaby Así que vamos a estar trabajando Con pechuga de pollo Y la vamos a alinear Con poquitas cosas De preferencia solamente Sal y pimienta Ya rico Ustedes saben que ese Cuando son mil ingredientes Mil aderezos Yo les digo Vamos a estar trabajando Con sal y por supuesto Sal y pimienta Quecito mozarella Ya ¿Verdad? Bajo en grasa No Gaby Normalito La grasa es amiga La grasa es amiga Recordemos esto Yo siempre voy con esa bandera Más bien los carbohidratos Hay que cuidarnos un poco Ya perfecto Entonces tenemos Quecito mozarella normal Ya Y tenemos espinaca Esto es lo que va a tener El pollito por dentro El enrolladito del pollito Después Para acompañar Vamos a estar haciendo Un arroz de quinoa Que es Así es la quinoa Mirenla A veces no estamos Tan familiarizados Oye Y esa quinoa Usted puede hacer Un cocolón de quinoa Y sabe cocolón realmente Mira y saludable Riquísimo Y esto acá que Lo primero es Y si se lo digo Hay que remojarla Porque la quinoa Si tiene un sabor amarguito Lo van a hacer Las dos agüitas Limpiarla bien Limpiarla bien Después tenemos La mezcla de colores navideños Eso Yo soy medio Navideña Aunque él está tan grincha Estoy medianamente grincha Y avanzando En pasitos de bebé A ver Gracias a Gaby Ya tengo mi arbolito Ay que lindo Tus palabras me llegaron al corazón Y puse un arbolito Para tu chito Lo vi Para tu chito Así que estoy contentísima Con mi arbolito Me alegra mi corazón eso ¿Qué más? Vamos a estar usando Los pimientos de colores Que les digo Y un poquito de aceite Aceite de oliva Ya nada más Y nada más Y obviamente lo va a acompañar Este extraordinario relleno Que lo hemos probado acá Y realmente Se los recomiendo Sigan su página Que se llama BakinglifeEQ ArrobaBakinglifeEQ O arrobaBlanquisanzur De Blanquita Sánchez Y empezamos a las órdenes Con la comida saludable Ok ya empezamos Yo estoy en mi cocina Y ahí que es lo primero Perfecto Lo primero Esta pechuguita Que usted tiene por acá Para que vean como las armas Ya Perfecto Como les digo Así la vamos a tener Como un librito Esto es importante Abierto Exactamente Un librito Oye a veces nos complicamos Nosotros las mujeres No se si les pasa En la cocina Que quieren Bueno al menos Los que empezamos A cocinar Desde muy temprana edad Yo me corté No se cuantas veces Abriendo la carne Que mi mamá me decía Así no Como sábana Como sábana Yo me corté Y no solamente Temprana edad Sino que ayer También Así que El tema De las cortadas Viene a veces No por machonas Sino porque pasan Cosas Y todos los accidentes Son evitables Pero ojo Exactamente Pero también Te doy una opción Mamita Por si acaso No eres No sepas abrir La carne tipo machona Entonces lo que puedes hacer Es comprarte un mazo Que venden En los mercados Y lo que haces Es que si te queda grueso El pollo O la carne Tú lo vas Y eso va aplanando Ya está Pero lo importante Y permíteme Tienes toda la razón Mira Vamos a estar utilizando Esta fundita Claro En esta fundita Usted mete el pollito O la carnecita Y le da con cariño Y amor Y así se le va Aplanando la proteína Que usted quiera Mira Gaby Aquí hicimos Sal y pimienta Nada más No es más Y ahí si me voy a poner Mis espinacas Eso te iba a preguntar A ver La espinaca A algunas personas Le pegan un hervor Veo que no está hervida No es el caso No es el caso Porque esto se va Al horno Gaby Al horno se va Al bake Es decir Se va a hornear Propiamente dicho Y luego lo vamos a subir Incluso para que se haga El tostadito Así que pasa ya Por algunos procesos No es necesario Mira Gaby No la picamos tampoco No la picamos Yo la prefiero así Mira ¿Qué es lo importante? Cubrir todo el pollito Gaby Hoy tengo una cena Entonces yo estaba pensando Hacer un lomo En champiñones No la cena es mañana Mario Hoy día es otra cena Un lomo con champiñones Pero me estoy arriesgando A hacer esto en casa Mira que bien Claro Sabes que si totalmente Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar en el rato Del montaje Como puede quedar muy lindo Y es totalmente apto Como para estas fechas De este tiempo Y a veces no hay platita Para un pavo Así que acomódese con sus pollitos A veces no les gusta el pavo Yo en chiquita no comía pavo Así que si no les gusta el pavo Por ahí es medio engreído También puede hacer el pollito Oye yo tengo almita de gordita Así Este Desesperada Y si le ponemos Unas tiritas de jamón Por dentro O uno Como tú dices Que la grasa es buena Correcto Y ponemos por ahí Este Como se llama Este tocino Mira Gaby A mi me parece super bien Y una muy buena alternativa Aquí lo que sucede Es saber jugar con nuestras opciones Si ya le pongo el tocinito O el jamón Para que le voy a poner el quesito Para que sea Jandito Jandito Para que ahí está la respuesta Para que ahí está la respuesta Elijamos Elijamos uno Sepamos como dice una gran amiga mía Elegir nuestras batallas Para que vamos a tener dos cosas Es verdad Es toda la razón Ya tenemos esta porcioncita de grasa Mira Mira Gaby Aquí ya tenemos así Este librito hermoso Que hemos hecho Cuidado para cerrarlo Que se me quede cerrado Esto no es tan difícil Mira Solamente lo voy haciendo así Miren Se está aprendiendo Muchachos Pero Se está aprendiendo Que me ayudan Desde mi mano derecha Así no es nada Ya Y yo tengo una cosa Yo generalmente cuando hago esta Por ejemplo la carne Yo le pongo una soga O sea un grito A esto le pongo poner unos palitos de Mira Gaby Todo depende Esto es una muy buena técnica Y ayuda muchísimo Pero depende de la proteína Es decir Mira tú la ves ahí Yo ahí ya la voy al horno Exacto La carne La textura en si es más durita Si pide que le pongas ahí Algún tipo de cosa Que aguante Pero mira esto está así Se va al horno Yo pongo un poquito de aceite encima ¿Verdad? Para que se vaya al horno Esa es la primera parte De la receta de la vicaria Perfecto Bueno Yo lo voy a dejar a Blanquita Aquí con este primer paso Después del segundo paso Que viene contigo Quiero que por favor Presten atención A unas palabras hermosas Que me las dijo a mí Y se las quiero compartir a ustedes Pero después de un momento Quédense con nosotros Porque continuamos con más del programa Estamos viendo también Del otro lado del estudio Que la casa está llena Con grandes invitados Así que cuando quiera Por favor señor director Siguiente colilla Adelante Muy bien Y así es Buenos días chicos Hola Aquí está la mesa Que nos aplaude Que nos aplaude Que nos aplaude Dale 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 Chiqui Le está dando Orden Bueno Estamos iniciando Estamos iniciando Este programa espectacular Estamos conversando un poco Sobre el tema Queremos agradecer La visita De nuestro querido amigo Gracias Ollague Por habernos visitado El día de hoy Ya que se ha desaparecido Hasta el tiempo Estamos Está bien ocupando Pero no Indudablemente Ahora se viene Por temas de días Más laboriosos No para propósito De seguridad Sobre todo De seguridad Bueno en todo caso Nada José Buenos días amigo ¿Cómo estás? Hola que tal chicos Que gusto Enorme saludarlos A todos ustedes Estamos contentísimos De poder estar acá Nuevamente con el doctor Ollague Para hablar del tema De la rosácea O del acné Que son iguales Son hermanos Primo hermanos Se pueden confundir Que hay que hacer Cómo tratar Cómo aparecen Y demás Mi querido doctor Good morning How are you today? Fine Thank you Muchas gracias Por la invitación En realidad Tanto el acné Como la rosácea Son dos enfermedades Que la consultan Muchas personas Y generalmente Lo buscan Al dermatólogo O a las cosmetólogas Pero estas dos patologías Que muchas veces Se prestan Para la confusión Es importante Primero Identificarlas Porque no toda lesión Que aparece En la cara De color roja O grano Como muchas veces La gente lo denomina Es acné O es rosácea Por ejemplo El acné juvenil Es la forma más frecuente De acné Que hay Obviamente En los adolescentes Pero después De los 20 años De edad Aparece lo que se llama El acné De la mujer adulta Que muchas veces Aparece la cara Roja Inflamatoria Así es verdad Pero no tiene Las mismas características Que tiene La rosácea Que antiguamente Le llamaban Le llamaban El acné Rosácea Que era muy diferente Y ese arpullido Es otra cosa Exacto Esa es otra cosa Entonces la rosácea Aparece más en las mujeres Generalmente Después de los 30 40 años de edad Pero aquí hay una gran diferencia Que la cara es muy roja Es áspera Los pacientes tienen la sensación De ardor De quemazón De sequedad Y aparecen también Granos iguales Como aparece en el acné Pero en la rosácea Muchas veces se acompañan De problemas oculares Sienten el ojo reseco Que le lagrimea Y en la punta de la nariz Igual En la punta de la nariz Muchas veces se inflama Que en los varones Cuando esto sucede Le llaman La nariz del huisquero Es decir La nariz del huisquero Porque estos pacientes Que tienen rosácea El varón Cuando beben licor Hace que la nariz Se le pongan rojo O sea En teoría Afecta más Por lo que veo O perjudica más La rosácea Pero doctor Le quería consultar En tema de acné Y rosácea ¿Qué alimentos Uno puede comer Como para prevenir O quizás mejorarlo? Porque tengo entendido Que en la rosácea Quizás Creo que las nueces Pueden ayudar Muchas gracias Claro Mira Actualmente Se habla mucho De la dieta En las enfermedades Y en dermatología La dieta juega Un papel primordial En ciertas enfermedades Sobre todo Inflamatorias Nosotros Por ejemplo En el intestino Tenemos obviamente Pues elementos bacterianos Que ellos están En equilibrio Con el intestino Cuando usted daña Ese entorno Con alimentos No adecuados Provocas un proceso Inflamatorio A nivel de todo Tu organismo En el caso Del acné Por ejemplo Los lácteos Las comidas Con frituras A panaduras El chocolate Esa es lo más rico Etcétera Los fritos Agravan el acné Y en la rosácea Las comidas Como son Calientes Picantes El café El té El licor Juegan un papel Primordial En la cual Lo agravan Pero siempre se puede Sustituir ¿Perdón? Siempre se puede Igual sustituir Ver la manera De cómo intercanear Los alimentos La dieta Es fundamental Para que usted Permanezca bien Sobre todo En estas dos enfermedades Si no tienes Una dieta Equilibrada Y no tienes Una disciplina En tu estilo De vida Tu acné Ni la rosácea Mejora Hay una bacteria Que produce El acné Porque yo escuchaba Hace algún tiempo Atrás Que eso es una bacteria Que se va proliferando Dentro de tu cara ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? En el acné Juegan cuatro Factores importantes Primero el aumento De la secreción De cebo Segundo el taponamiento De las glándulas sebáceas Tercero la inflamación De las glándulas sebáceas Y la presencia De una bacteria Que se llama Cutibacterium acné Que es una bacteria Que vive normalmente En la piel Sino que ella Cuando encuentra El medio propicio Crece Se multiplica Tapona Y provoca Lo que se llaman Los barros Y las espinillas En cambio En la rosácea Interviene Un factor importante Que es un parásito Que se llama Demodex Este demodex Que también es un habitante Normal de la piel Hace de que se taponen Las glándulas sebáceas Cuando ellos Se multiplican Y provoca Obviamente Un agravamiento Del cuadro De la rosácea Entonces Hay elementos infecciosos Que obviamente Están involucrados Tanto en el acné Como en la rosácea Pero tienes que saberlo Identificar ¿Por qué razón? Porque en el momento Del tratamiento Por ejemplo Con el ácer Que es una de las Alternativas terapéuticas En la rosácea Que va a espectacular Porque te quita Los rojos Si tú no sabes En ese momento Como lo debes de utilizar Puedes agravar Incluso la rosácea Por eso es importante Diferenciar Lo que es acné Lo que es rosácea Y eso lo hace El dermatólogo Examen clínico La dermatoscopía El tratamiento Adecuado La explicación Adecuada Y la adherencia Que tiene que tener El paciente De hacer las cosas Doctor Tengo algunos puntos Para hablar Primero El tema de la rosácea A mí en algún momento En la vida Me dijeron que yo tenía rosácea Pero a mí nunca me ha dado Lo que usted dice Esto que se hacen Como que las islitas Y todo lo demás Con grosor Pero a mí exactamente Yo siento O sea para mí Ellas ven blancas O sea su piel Tiene algo que ver ahí Yo tengo una rosácea emocional ¿Existe o no? Por ejemplo Si me dicen Sube que tienes que hablar Con el jefe Ay Dios mío Enseguida Y te adelantan Exacto Tengo un problema importante A lo mejor Con algún cliente Exacto Un billete Es impresionante Acabamos de ver Apulsito Ahí me estoy poniendo roja Pero solo acá abajo Solo es aquí Inclusive me pasa con el vino Si yo tomo un poquito de vino Enseguida me pongo aquí roja A todo eso No, esa nena Eso es la emocional Usted nervioso El eritema El eritema O el enrojecimiento De la rosácea Es persistente Y se agrava Cuando obviamente Usted está expuesto A los factores Que lo agravan Pero otra cosa Es el flushing Es decir Usted se pone roja Por un estímulo emocional Por ejemplo Entonces te pone roja Pica Pero no es que su cara Permanentemente Está áspera No, no, no Escuese Ni la nariz Arde Y aparte de eso Se ven unas venitas Muy superficiales Que se llaman Telangiectasias Que generalmente se ve En la parte centro malar En las alas de la nariz Que muchas veces La gente dice Oiga, quíteme eso Porque se ve estéticamente Ok Ahora doctor Con el tema del acné Se escucha muchas cosas Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando yo iba a una fiesta Y tenía por ahí un granito Y yo decía Uy Dios mío Justo cuando tengo la fiesta No puede ser Y uno se ponía pasta de dientes Se metía la uña Cogía un imperdible Le ponía un fósforo Y alcohol Para disque desinfectar Y uno ráncatelo Se lo sacaba Todas esas cosas Que hemos pasado O el paladraco O el paladraco Que te ponías el color piel Todo eso de ahí Agrava todo No ayuda El acné Es una enfermedad Muy curiosa Manejar el acné Es tener arte En manejar el acné Primero porque tienes que manejar La parte emocional muchísimo Y en segundo lugar Porque en las mujeres Dos a siete días Antes de menstruar Suelen agravarse los granos Sobre todo en las mujeres Que tienen enfermedad ovárica Poliquística Por esa razón es que Cuando vemos a una mujer En la que ella comenta Que se le cae el pelo Que tiene granitos en la cara Que tiene pelitos en la cara Es importante la valoración hormonal Porque no solamente El tratamiento tópico Lo va a resolver Sino que hay que buscar La causa que lo precipite En la rosácea En cambio En las mujeres Después de los cuarenta años de edad Siempre se tiene que investigar Lo que se llaman Enfermedades asociadas La mayoría de los pacientes Con rosácea Tienen problemas Cardiovasculares O enfermedades Como se llama Síndrome metabólico Es decir Son diabéticos Tienen elevados los lípidos O tienen problemas A nivel Entonces Eso es importante De que cuando uno valora Estas enfermedades Siempre hay que valorar De forma integral La parte emocional La parte sistémica El tratamiento Explicarle Que el tratamiento Es a largo plazo Así es Que muchas veces No hay tratamiento curativo Que se va a mejorar Y que todo va a depender Obviamente Del médico De la tecnología Y del paciente Para hacer las cosas Y tener paciencia Sobre todo Porque como usted dice Es un conjunto de todo Yo creo que también Las mujeres tenemos que También cuidarnos mucho más Porque estamos más expuestas Inclusive con el maquillaje Como usted dice En el tema hormonal Y muchos factores Y los hombres también Pero dice el doctor Que las mujeres son más propuestas Y son las que más La mujer es la que estéticamente Obviamente se preocupa más Pero el hombre actualmente Lo hace también Porque los hombres Obviamente ejecutivos Que están en la calle Y tienen lesiones Y los chicos Los adolescentes Que obviamente Tienen que estar en el colegio Les es un problema psicológico Por supuesto Muchas veces No quieren salir de la casa No quieren ir a reunirse Y es una presión Que hay con los padres Y los padres muchas veces Dicen Oye, pero si eso yo lo tuve De adolescente No te preocupes Pero actualmente ya no Porque actualmente Los chicos Tienen más preocupación Por su parte En las mujeres En las mujeres Utilizan mayor cantidad De maquillaje Están más sometidas A presión Etcétera Entonces Tienes que manejar Es un arte Prácticamente manejar Llegó a Karen Pizzas Y se reía El man Pero ahora Un chico o un niño Le dice esta nota Y es como Es terrible Es importante acudir A los expertos O sea Acudir a los profesionales Explicados Exactamente ¿Qué es lo que sucede Con estas dos enfermedades? Y es importante Que se ponga atención De que muchas personas Se dejan llevar Obviamente Por la propaganda O por la información De los medios Actualmente Que existen Y van a lugares Que no deben de ir O muchos médicos Que obviamente No son dermatólogos Anuncian tratamientos Para estas enfermedades Y claro La gente acude Y lo que va a ver Obviamente Es una complicación Por eso El acné Y la rosancia Son enfermedades Dermatológicas Y el dermatólogo Es el único médico Que le va a decir Qué tiene que hacer Cómo lo tiene que hacer Cuándo lo tiene que hacer Y obviamente De acuerdo a la tecnología Que se tiene Se debe dar la solución Porque no vayan Al sacabarros.com No vayan A ver el dermatólogo ¿El acné es hereditario? Bueno En el 15% De las personas Tienen tracidentes hereditarios Pero el acné juvenil En la mayoría Se cura Por sí sola A partir de los 20 A los 25 años Y la rosácea Se cura Después ya en la menopausa Muchísimas gracias Doctor Muchas gracias A un corte comercial Aquí hemos estado Con el doctor Cleber Siempre es un honor Tenerlo aquí En la casa Y también Tendremos más información Justamente más adelante ¿Qué pasa cuando Se están acosando Y esas llamadas? Ay señor Dios mío Con la señorita Miranda Valdez Le estamos llamando De qué, 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 qué ¿Quién sé? Porque le tengo Una deuda pendiente Bueno Si te llaman Son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana ¿Cómo le ampara usted La ley cuando tiene Este tipo de llamadas? Eso lo vamos a saber En pocos minutos Nos vamos a un corte comercial Chicos ya volvemos Aquí con mucho más En Noticias de la mañana Muy bien Estamos de vuelta Acá en Noticias de la mañana Listo para dar una Recomendación importantísima Ya se vienen todas las fiestas Y tienes que cantar Los villancicos Y demás Gritar y ser feliz Para eso Si sientes molestias En la garganta Te ardo Te pica Para esa molestia El salsito Te traigo a Loranta Un caramelo Con ingredientes milineros Que te ayudan a calmar Tu garganta Calma tu garganta rápidamente Con sus dos sabores En Quibri y Derellis Ya sabes Prábal Loranta Sus dos sabores En Quibri y Derellis En su práctico empaque En Salset Con cuatro caramelo Loranta Alivia rápido Todo El cantar Es bueno Oye Que me recomiendas Para mi estado físico Que vayas al gimnasio Amigo Pero se está riendo Por acá O sea Es muy chido No, yo no río Tu risa con Tayota Ah, te ríes Pero Bueno Lo que pasa Que íbamos a hacer Les explico el contexto Lo que pasa Que teníamos que hablar Para que llegue el Pronter Y él pueda leer el Pronter Entonces Tenía que decir Que es lo que Hay una posibilidad Que va a ser Para mi cuerpo Y todo Pero hizo Un chascarrillo De ir al gimnasio Para que la gente Entienda el contexto Porque si no No sabe De que te está riendo No, pues estamos Igualmente ahí Pasa chiquilín Ok, perfecto Entonces Ahora si Vamos a utilizar Hablando justamente Sobre ese tema Por si acaso Tienes estrés Tienes dolor de cuerpo Y todas esas cosas Sabes por qué Tu cuerpo necesita magnesio ¿No? No Porque regula Más de 300 funciones bioquímicas Y el magnesio Ayuda a la obtención De la energía La reparación de tendones Previene daños musculares Acelera la recuperación Estumula del cerebro Y te relaja del estrés Entre otros tantos beneficios Entonces te vuelvo a hacer La pregunta José Luis ¿Estás tomando magnesio? Eh, no Bueno, pues si no estás tomando Yo te recomiendo Multimac Único con cuatro fuentes De magnesio orgánico Que te brindan Una mejor absorción Así que ya sabes Para que tu cuerpo funcione En su mejor versión Toma Multimac Porque si es magnesio Es Multimac Ahí está Muy bien Perfecto Ahora si Nos vamos con la licenciada Rosalena Y la licenciada Y la licenciada Gabri Gracias No me quite el título Por favor Cuadrado Cuadrado soy Cuadrado soy Licenciada en artes escénicas Licenciada en comunicación social Licenciada en artes escénicas Para la gente que no sabía Exacto Licenciada al cuadrado Dale suave Y sigue Bueno señores Hay noticias positivas por acá Gracias De verdad noticias buenas No todo es malo Y lo bueno es refrescarle Al televidente Que las buenas acciones Se ven en los animalitos Por supuesto Les cuento algo Y sabes que Siempre han dicho Que el perrito Es la mejor terapia Para los adultos mayores Y para los niños Y vamos a ver Una clara demostración De aquello Porque se ha hecho viral Por las redes sociales Acerca de una persona De la tercera edad Que fue a visitar A su nieto A la casa Vamos a ver el video Para que ustedes observen Lo que hace El perrito Cuando ingresa Mi querida Gaby A la casa De la abuelita Mira tú A visitar a su nieto La abuelita está En la silla de ruedas Y el perrito Inmediatamente Va Coge la alfombra Y se la lleva Para que Que increíble Que increíble Realmente sabes que Los animales Se convierten Bueno en parte En nuestra familia Y en muchas ocasiones En una terapia Espectacular Y en una ayuda Cuantas veces Hemos visto videos Que hay niños Que caen a la piscina Y los perritos Se lanzan O empiezan a ladrar Desesperadamente En sinónimo de ayuda Sabes que También he visto Muchísimos casos En que las personas De la tercera edad Cuando son abandonadas Por sus propios hijos Por sus seres queridos Ellos se refugian En estos animalitos En los perritos O en los gatitos Que les llenan Que les llenan de vida Los protegen Se sienten seguros Y cuando les pasa algo Estos animalitos Se deprimen Las personas adultas Mayores Y por eso Es que rápidamente Tienen que conseguirle Otro perrito Que lo reemplace Porque ellos Se llenan de amor Y sabes que Son cuidadores Los animales Hasta los gatos Que tú dices Que los gatos No Los gatos También cuidan A los abuelitos Déjame contarte algo Que generalmente Cuando uno va a viajar En una aerolínea Hay muchas personas Que viajan Con sus mascotas Como soporte emocional Y tú tienes que tener Como un registro Que tu perrito Tu mascota Te acompaña Para el soporte emocional Y puedes llevarlo en cabina Porque es una ayuda Se ha convertido Más o menos Como un psicólogo Ahí está el perrito Ahí está el gatito Como tú dices Rosita Efectivamente Qué maravilla Poder tener Estos amiguitos En casa Oye Este ¿Cuántos secretos No ha escuchado Mi Hershey? Bueno No ha visto cosas Porque lo sacó del cuarto Es bello tu perrito Me encanta Oye Deberíamos de hacer un día Lo propongo aquí En el programa Traerlo No Traer a nuestros animales Animalitos acá al programa Claro ¿No tienes? No, no tengo ¿Te gustaría que te regale Un animalito? Me gusta que tú tienes Me gusta el que tú tienes Y el que tienes José Luis O sea El mío es un comeráneo Uno chiquito Sí, sí A mí me encantan Ese tipo de perritos Oye Hablando de secretos Y todo esto Dime la verdad Rosita Y venga para acá Miga Televidente Porque nosotros tenemos Un chat Donde En este chat Nosotros siempre hablamos De las cosas Que nos regalan Los amigos secretos Quienes han tenido La buena voluntad De regalar cosas Y quienes no hemos recibido nada Con humildad lo aceptamos Pero ¿Qué te ha regalado Tu amigo secreto? ¿Verdad que te ha dado tantas cosas? A ver Es que mi amigo secreto Nosotros tenemos un grupal Como lo hacen Mi amigo secreto Disque Pues yo ya sé Que es el mismo El que está publicando Ya Y él Me envía cosas Supuestamente Y lo pone en el grupal Y queda como el gran Entregador de regalos Ya Pero no es verdad Y oye Todo es falso O sea Primero La primera vez Era un vaso con agua Era un vaso de agua Que me ha botado Claro Y yo dije Bueno no importa Porque obviamente Uno recibe con amor Y yo Ay que emoción Que tengo sed Claro Y se la toma el agua Y luego bota el vaso plástico Al día siguiente Supuestamente Ahí hubo una persona Que tenía Una sombra Una galletita ¿Tú te acuerdas? Una galletita Que él me la estaba dando Ya Él me estaba dando la galleta Y yo bien creída Y tú sabes que yo me emociono Claro Y yo me voy a saltar Ay que bonito Que lindo Que emoción Pedieron la galletita Yo ya iba a abrir Iba a abrir la galleta Me voy a comer Era de Emiliana Y ella le prende las intensas No Eso es para Para otra persona Porque ahí se cuentan Bueno Lo que pasa es que Ahí les voy a contar algo A ver a ver Y Crisita y Lorenita Son las chicas que nos transforman Como diría José Luis En el centro de transformación Entonces Ellas son las compinches nuestras ¿Ok? Pero a mí me parece En verdad Súper lindo El detalle del vaso de agua Claro Yo por ejemplo Ahorita Escúchame Yo por ejemplo Ahorita tengo sed A mí me gustaría Que mi amigo secreto Me mande un vaso de agua Oye Elena A mí me parece Que es lindo Poder recibir los regalos Pero mira lo que pasó Y ojo para lo que Están recibiendo regalos Esto es queja De la persona Que me los mandó a mí A ver Una persona ¿Ya recibiste? No Yo no recibí nada Esta persona Recibe Recibe Bueno mejor dicho Del amigo secreto Me dice a mí Regala esto de aquí Que era un sándwich Con mucho cariño Con mucho cariño A mi amiga secreta Yo voy donde la amiga secreta Que está aquí dentro De este estudio Y le digo Ay yo emocionada por él Dios mío que lindo Me ha cogido a mí Han confiado en mí Por favor Esto es de tu amigo secreto Y la persona Grito de santo No dame 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 Toma David Te manda tu amigo secreto Gracias Uy no Es el frío Oye Dios que la cosa Dios te científica No fue Dios que no sabía No sabía lo mío secreto Me quedé así Que horror No puede ser No Fue mujer No No detalles No puede ser No Ay eso es lo importante No importa Si es el vaso de agua Eso Uy una cartita Hola que tengas un buen día Que cantó No te seas mi amiga secreta Amiga yo me emocioné Por el vaso con agua Yo me emociono por todo Así me da lo que sea Yo me emociono Oye pero se la tomó El abogado Si iba a tomar el agua Se la tomó Pero el abogado haré Pero hay algo más O sea esta persona Todos los días sube algo Imagínate coge mi maquillaje Y les hace creer a ustedes Como que él me está regalando maquillajes Y son los míos Ay yo sé que me conoce muy bien Escuchemos a José Luis A ver José Luis Puedes hablar Por amor a Ya ves Bueno Dale Lo que yo voy a decir Es que es complicado Es complicado para un hombre Estar No 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 Estar poniendo Y si le vas a dar por ejemplo A otro hombre No No digo que no se puede Pero es complicado Es decir Hola que tengas un muy bonito día Y aquí te dejaste el chocolate Para ti Nice Que coincidencia Ya lo dijo Llegó 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 Acaba de entrar El chico La persona que yo di el regalo Por parte del nuevo secreto No le gustó Y esta persona se quedó Eh mi hijo Usted habló No Y esta persona se quedó así Y el sándwich estaba caliente Y ella hizo así Tú ni siquiera lo volviste La persona La persona que ven No me dijo Disculpa ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el amigo secreto? Yo tuve que ser honesta Discúlpame Yo tuve que decir Disculpa ¿Y qué dijo? O sea que ya no te va a traer Más regalos Ahí está Pérenme 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 Yo digo que dejen del bullying Yo quiero tomar La secreta de ella Que me mande a mí el sándwich Porque la pobre Rosita Elena A la pobre Rosita Elena Le están haciendo bullying Con el amigo secreto Y esto no es el concepto O sea el concepto es Hacer un detallito A la hora del día Yo estoy acá Yo estoy acá Con la persona implicada Justamente En este sándwich En el millón Le hice el amigo ¿Qué pasó? Queremos escuchar la otra parte Porque Gaby dice Y tiene esa percepción De que cuando te entregan el sándwich Tú lo único que haces es esta cara Gracias Así fue ¿Es cierto eso acaso? ¿Es cierto? No me voy a defender Eso no fue así Lo que pasa es que yo Al realizo actividades Estoy un poco atareada Un poco ocupada Correcto Entonces Gaby me dice Mientras que estoy recogiendo unas cosas Tenga te traes todo el mío secreto Ya Y yo de la tarea que estoy Igualmente le digo Ay ya gracias Pero no le dije Ay ya gracias A ver No vamos a simular Entonces yo soy Gaby Ñanita Ñanita Te ponan este sándwich Te estoy invitando Así fue Gracias Mira Con Pablo y todos estamos acá Bueno Esa fue la reacción Bueno Para la próxima De los que reciban regalos ¿Cómo dan esa rosita? ¡Saltad! ¡Gracias! Gracias amigo ¡Bel! Hermosa Tiene que lear Nos ganamos Pero voy a la pausa A ver Vengan por favor ¿A quién le ha sido yo? Está pelada mía No pero sí le ha sido yo Muy bien Estamos de regreso Con más de nuestro programa De que nos vamos a llenar Y nos vamos a arco Porque cuando hablamos de Navidad Hablamos de pan de pasto Aquí vive una dulce Navidad Con los panetones De frutas y chocolates De arco A tan solo Seis con cuarenta Encuéntralos En tiendas Y supermercados O pídelos Por arco En casa Al whatsapp Cero nueve Noventa Siete Veintiuno Cero cincuenta Arco Alimentando momentos Mágicos Por supuesto Y cuando hablamos de diciembre Hablamos de pan de pasto Y cuando hablamos de pan de pasto Hablamos de Navidad Y tú puedes tener una deliciosa Navidad Por supuesto Reuniéndote con tu familia Y disfrutando de este delicioso Y aquí es de chocolate Este panetone de arco Con una taza de leche Con una taza de chocolate Es el pretexto ideal Para reunirnos con la familia Con un cafecito negro Delicioso Miren Aquí están las chispitas De chocolate ¡Qué rico! ¿Quiere pancito de Pascua? ¡Bien! ¡Feliz Navidad! Esto es un gran regalo También para el amigo Rápidamente estamos aquí Con el abogado César Cornell Junto a Emiliana Valdés Para hablar De la defensa del consumidor En este sentido Porque hay De una manera Inclusive abusiva Llamadas Para poder cobrarte O para cobrarte Porque obviamente Estás debiendo No hay prisión por deuda Es así Lo dictamina la ley Pero Si una Situación Que te atormenta la vida Es el que te llaman Y te llaman a cobrar Y decirte que te van a quitar Absolutamente Todo Así que me quiero abogado Me quiero a Emiliana Muy buenos días Buenos días abogado Buenos días Buenos días Gracias por la invitación ¿Qué se puede hacer Con esto de aquí? Bueno es importante Que la ciudadanía Conozca Que hacía no más De dos o tres meses Fue reformada La ley orgánica De defensa del consumidor Y se incluyó En el artículo 49 De esta ley Una serie de reglas Que deben cumplir Las empresas De cobranzas Para justamente Realizar estas llamadas De cobro A las personas Que están en mora Y es importante Difundirlas Que la gente Las conozca Porque incluso Empresas de cobranzas No las conocen No saben De esta reforma Y se pueden meter En un grave problema Porque existen No solo reglas Sino también sanciones O sea pueden ser afectados Quienes están debiendo Y quienes también Están cobrando Al no saber O al no tener Toda la información completa Por supuesto Por ejemplo Una de las reglas Porque tengo entendido Que también También están defendiendo Inclusive a las personas Que no están debiendo Pero que tienen Una conexión Con la deudora Puede ser familiar De pronto Persona cercana Como amigo Garante Entonces mejor Vámonos explicando Y desmenuzándolos Vamos entonces Empezando por ahí Emiliana Y es que no pueden Llamar A otra persona Distinta Al deudor Co deudor O garante Es decir No pueden llamar A tu tía No pueden llamar A tu primo A tu jefe A tus compañeros De trabajo Ni tampoco enviarles Correos electrónicos A otra persona Que no sea Repito Deudor Co deudor O garante Porque lamentablemente Se ha hecho una práctica Común Que te difaman Frente a todo el mundo Como un moroso Y en realidad El deudor Eres tú Y no tu primo Y no el cuñado ¿Qué es el trabajo abogado? Eso es absolutamente Ilegal también Esto constituyen Prácticas de hostigamiento Como también lo son Llamarte Antes De las siete De la mañana La nena Por ejemplo Decía hace un rato A veces te llaman A las seis De la mañana Eso es ilegal Y ahora está regulado No pueden llamarte Ni antes De las siete De la mañana Ni después De las ocho De la noche ¿Para qué? Para garantizar Que tengas tus horas De descanso Y de esparcimiento Y de esparcimiento familiar Pero tampoco te pueden llamar Ni los fines de semana Ni tampoco te pueden llamar Los feriados Por la misma razón Tienen que cuidar Y respetar Tu espacio familiar No puedo ser yo Puedo presentar una queja Diciendo que me están hostigando Porque me están Enviando documentación A recursos humanos Con la posibilidad Que inclusive Me lleguen hasta a votar Me están levantando Antes de las siete De la mañana No considero mi sueño Y a partir de las ocho Algunos llaman a las ocho Ocho y me van a contar Como tú dices O sea yo puedo presentar Una queja Por supuesto ¿De quién? Usted debe presentar Una queja Ante la Defensoría del Pueblo Que en un proceso expedito Realiza un informe Y con este informe Usted va al juez De contravenciones Y el juez De contravenciones Aplicará la sanción Que va Desde uno A diez salarios básicos Es decir Desde cuatrocientos veinticinco A cuatro mil Doscientos cincuenta dólares Contra la empresa De cobranzas Que realice Estas prácticas De hostigamiento Y en caso de reincidencia El doble de la multa Es decir Más de ocho mil dólares De sanción Ahorita va a ser una pregunta Gaby Y creo que después Podemos igual continuar Con las redes Porque todavía hay más Me parece ¿Verdad? Ok Gaby ¿Cómo está este abogado? Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo de esta manera De este hostigamiento Telefónico Y que nosotros tenemos Que llegar a cancelar Estas deudas Nos puede afectar Nuestro buro de crédito Si una de estas Empresas de cobranza Podría hacer algo Contra nosotros En la superintendencia De compañía y de banco Eso por una parte Y por otra parte Yo entiendo la parte De la que quiere cobrar Porque quiere cobrar Su deuda Pero ¿Qué pasa Con esta persona Que prestó Que te dio la oportunidad De que tú pagues A tiempo Y oh sorpresa Tú dices No es que a mí La ley me ampara Pero ¿Quién ampara Al que te prestó? Porque también hay que Ponerse en la otra parte O sea Como sentar un equilibrio Es tan malo Para el que está Cobrando y hostiga Como también Para el que no puede Cobrar su dinero ¿Qué se hace ahí? Correcto Respondo las dos preguntas En primer lugar El tema del buro Crediticio Se afecta en el momento En que la persona Se constituye en mora La hayan llamado O no todavía En el momento Que usted ya Deja de pagar Y de cumplir A tiempo Con su obligación Esto implica Una afectación A su historial crediticio Que conforme Van pasando los días Las semanas Y los meses Se puede convertir Incluso en una En una En un crédito Castigado Que le impide Luego tener Otro tipo De obligaciones Y por otro lado Respecto a los derechos Que también tienen Las personas Que cobran Por supuesto La ley Dispone Y establece Todo tipo De mecanismos Para el cobro Ya sea Por la vía Extrajudicial Como por la vía Judicial Pero lo ideal Es también Comprender ambas Realidades La del acreedor Que tiene un derecho A cobrar Pero también La del deudor Que muchas veces Ve su situación Económica Complicada Por diversos factores Una pandemia El paro de octubre Lo dejaron sin trabajo Una enfermedad Tantos factores Que a veces Complican su situación Y su situación Económica Es distinta A cuando adquirió La deuda Y que a veces Hay que ir a procesos De refinanciamiento Renegociación O el de mediación Que permite hoy La ley de apoyo Humanitario Siempre hay alternativas Pero por supuesto El deudor No puede desconocer El derecho Que tiene el acreedor A cobrar su obligación Cuando desconoce La obligación Y sabes que Ya no te voy a pagar ¿Qué hay que hacer? Existen los mecanismos legales Por supuesto Pero es un proceso Bastante engorroso ¿Qué exactamente Uno puede hacer Para también Tratar de evitar Tanto proceso Que larga Se larga Y también Es un gasto Económico Bueno En realidad Luego de la entrada En vigencia Del COGEP El código orgánico General de procesos Se han reducido Los tiempos Para este tipo De procesos Pero lo importante Es contar siempre Con la asesoría Adecuada Para no cometer errores En este tipo De procesos judiciales Y volviendo Al tema De las reglas De las llamadas De cobranzas Para no dejar Ninguna por fuera Qué importante Es también mencionar Que solo te pueden Llamar O contactar Una vez al día No lo pueden hacer Ni dos Ni tres veces Repito Solo una vez Al día Además En estas llamadas No te pueden amenazar No te pueden hostigar No te pueden amedrentar No te pueden difamar Esto es muy importante Porque todo esto Constituye Prácticas de hostigamiento Que son sancionadas Como lo he mencionado Oiga, rapidísimo Además Sí Rapidísimo Sobre este tema Por ejemplo Hay situaciones Como usted dice El tema de la pandemia Todo lo que se vivió Hay algunos papitos Que lastimosamente No pudieron cumplir Honrar las obligaciones Como lo venían haciendo En los colegios ¿No? Y los colegios Algunos Digo Optaron por Sacar a los chicos Del colegio O sea Del aula Y ponerlos Fuera Hasta que Los familiares Vean la posibilidad De hacer un plan de pago O alguna cosa Esto se puede hacer O esto es considerado Como una discriminación Eso es discriminatorio E incluso Desde el ámbito Del Ministerio de Educación Entiendo que se ha expedido Una regulación al respecto Ni siquiera te pueden impedir El derecho A rendir exámenes Pero eso es otro tema Digamos Pero si hay una reglamentación Porque al final del día Por encima de cualquier cosa Está el interés superior Del menor Que no puede Bajo ninguna circunstancia Ser puesto en segundo plano Sino que es prioritario Recordemos que el artículo 35 De la constitución Dispone Que los niños y adolescentes Son un grupo Son un grupo de atención Prioritaria Como es prioritario También contarte La última regla Para no que Que no quede nada En el tintero Y es que Solo te pueden Contactar Mediante Mediante números Correctamente Identificables Es decir No es el 0000 No Porque también hay que tener Cuidado con las estafas Hay que tener también Cuidado con las estafas Pero tú tienes que tener La capacidad de devolverle La llamada a ese número Pero lo importante es No llegar a esto Es que si usted tiene Un problema de deudas Lo reconozca Lo converse Y busque ayuda profesional Listo abogado Y para eso estamos Para servirles En defensa deudores Muchísimas gracias Por haber estado aquí con nosotros Me imagino que también Cualquier show mediático En redes es penalizado Si es que de pronto Alguien está haciendo amenazas Por ahí Así que hay que tener Mucho cuidado Muchísimas gracias Nenita Continuamos contigo Así es Seguimos por acá Gracias mi querida Emi Gracias abogado Y usted puede disfrutar De descuentos Y promociones exclusivas Con Diners Club En restaurantes Y comida rápida A nivel nacional En los días De los partidos Tú puedes conocer Toda la información A través de www.beneficiosdelclub.com.es Diners Club Tu mundo Sin límites Recuerda que aplican Condiciones Luego de esta recomendación Nos vamos a una pausa Comercial Y de seguida Venimos con boda Así que quédese con nosotros Señores Me encanta Poder compartir con ustedes Esto Y que de repente Nos cuesta Decir las cosas Pero que tal Si a través de un chocolate Podemos decir Feliz día Te quiero Me encantas Gracias Siempre es un buen momento Para dar una prueba De amor En esta Navidad Di todo lo que sientes Como no Por supuesto Miren esta delicia Que el día de hoy Les quiero presentar Las internetes alternativas Que tienen Para los amigos secretos Para el esposo Para el amigo El detallito El detallito para el profesor Para esa amiga Que siempre está contigo Y le quieres decir Gracias Aquí hay diferentes opciones De regalo Para que usted pueda compartir En esta Navidad Miren las cajitas Pero lo más bonito De todo Es que los chocolates Ahora vienen con este mensaje Aquí dice Suerte Por acá dice Me encantas Por acá dice Me encantas Ok Miren Me encantas Ahí está Ve Me encantas Ahí están Son diferentes opciones Que tenemos por acá Por acá dice Te quiero Por acá dice Te extraño Y esta es La mejor forma De poder compartir Esta dulce Navidad Por eso Yo voy a compartir Miren estos chocolates Con Son un bombón Baila De izquierda De derecha Nueve cebolla Nueve cebolla Nueve cebolla Véngase por un chocolate Ay que rico Melena Véngase por acá Chiqui Tome Eso Eso que quieres No, no, no Ay se acabaron Los Los Ay que mal Chocolatitos Esas opciones Es un mensaje Por esta Navidad Venga acá Mira todas las opciones Vete para acá Vete Vete Meliana No, no Solo tú Perdón Disculpa Mira Mira hay que ser detallado Detallado Para poder dar Ese hermoso mensaje En esta Navidad Ahora si Vámonos con Emiliana Que tiene más Mientras No me como un chocolate Me encantas Me encantas Oye pero no solamente hay eso A ver También hay gracias También hay te quiero Suerte Ay que lindo Que rico Pan de Pascua Ahí está Mira eh Todo lo que sientes Dilo Con Bonabon Bonabon Que rico Un pan de Pascua Fantástico Sabes que ayer estuve probando El de chocolate El chifre de chocolate Ya lo probaste Que rico Está fantástico También Con el chocolatito Sería fantástico 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 Hay que decirlo Gracias Bonabon Gracias Bonabon Me encanta Bonabon Ahora si A comer Mi querida Emiliana Feliz Mira lo que tengo Yo te doy Gracias Gracias también chicos No mentira Yo sé que me van a guardar Por ahí un chocolatito Riquísimo Pero a mi me encantan Los productos que cumplen Su objetivo Por supuesto Beneficiar a las otras personas Y es que este producto Se merece un aplauso Por favor Porque una buena nutrición Apoya el rendimiento De tu cuerpo y mente Pero alcanzarla No es una tarea sencilla Eso lo sabemos Por eso Farmatón Con una cápsula al día Reduces el cansancio físico Y mental Para que fluyas Donde quieras que estés Y te encuentres En el momento Más que lo necesites Farmatón 60 años Protegiendo a tu familia Así que Así otro aplauso También Gaby Cuéntanos Que tienes tú por allá Estás en la cocina Huele delicioso Sé que es una dieta saludable Y eso es lo que más nos encanta No sé Como que me chupo Como que siento que ya Ya va a ser Eso es lo que quiero A ver Blanquita Sabes que me parece Extraordinario Poderles darle Una opción diferente A este pollo Cuéntame Así es Así es Gaby Lo primerito es que en este rato Tengo aquí el arroz de quinoa Que está riquísimo El arroz de quinoa Es así el quinoa Como usted la ve Muy parecida al arrocito ¿Verdad? Y lo que tenemos que hacer Es hacerle igual que el arroz Es decir Un poquito Media medida de quinoa Una medida de agua Y lo hacemos aquí En el sarténcito Y cuando ya va estando Le ponemos los pimientos De colores que teníamos Me parece fantástico Y está de verdad Que en un sabor Parece cocolón Cocolón Exacto Ahora acá Les quiero mostrar la salsita Con la que vamos a salsear Propiamente dicho Nuestro pollo Esto de aquí Gaby Tiene los pimientos de colores Si Lo salteaste Lo saltea los pimientos de colores En un poquito de aceite de oliva Pusimos también El juguito del pollo El que quedó en la sartén El que quedó en el horno En el horno En el refractario del horno Si ¿Verdad? Un poquito de aceite de oliva Sal y páprica En la licuadora Nada más Nada más Así que tenemos una salsita Súper rica para salsear Está riquísima En esta combinación Me parece extraordinaria Ya el pollo Está casi a punto De salir del horno Pero ahora si Nos vamos con esa Con ese pensamiento Con esa frase Que me decías Que vale la pena Recordarlo Que maravilla Si sabes que Escuché algo Y me llegó muy fuerte Al corazón Gaby Algo que dice Nadie es tan pobre Que no tenga nada Para compartir Ni tan rico Que no necesite nada Mira A mi me gustó Esta frase Gaby Y no solamente Para pensarlo en los materiales Que estamos en tiempo De regalos Y la media secreta Y tal Y muy bonito Sino también compartir Lo que realmente es importante Que es lo que está En nuestro corazón Exactamente Lo que está en nuestro corazón Y eso nos lleva también A que nuestro corazón Tiene que tener O albergar solamente Sentimientos buenos Y si hay por ahí algo Porque todos Pasan cosas en el camino A cernirlo Y si por ahí hay algo Sane su corazón Porque solamente puede dar Lo que usted es Cuando a alguien le dice Usted es bonita O que bonita te ves De eso Está llena esa persona Los ojos ven lo que solamente son Amén Que así es Aplausos para la chica Ese es el pensamiento Perfecto 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 Nos quedamos con esto Porque seguimos Con más del programa Tenemos un súper invitado El día de hoy Está junto a Emiliana Hay moda en este programa Así es Voy así Aquí con Roberto Argelis Diseñador de moda A presentarnos esta propuesta Para Navidad y fin de año Porque obviamente Queremos estar bellas Radiantes Pero no solamente Para mujeres Sino que me dice Que también es para hombres Porque los hombres También tienen esa oportunidad De lucir súper a la moda Súper en tendencia En esta época del año Bienvenido Roberto Claro que sí Muchas gracias Por invitarme aquí al programa Mi querida Emi Y vamos a presentar Nuestras colecciones De Navidad y de fin de año Por supuesto Ok empezamos con el primer look Yo estoy viendo aquí Un pantalón de cuadritos Y lo relaciono sí Con la Navidad Porque hay veces Que tenemos este estilo De cuadritos Como tipo Escocés Sí Como escocés Te encuentro que esa es La tendencia del cuadrito Ese es un flared Cuadritos Y como dijo aquí Este Emi Es la tendencia Para esta Navidad La blusita que tenemos Es una blusa De tipo cera Con manguita manga larga Y los tonos Que están a la moda Los tonos pasteles Los tonos bajitos Si te das cuenta Me fascinan las manquitas De la blusa Porque le hace estilo Un tanto bombacho Pero no exagera tampoco Exacto No es tan exagerado Y manga larga Es muy elegante Por supuesto Y es como tipo crop top Veo que la puedes amarrar En la parte de atrás Le puedes hacer un lacito Así es Le haces un lacito O la puedes usar como quieras Si sabes También la puedes utilizar Por dentro Con un pantalón Mucho más a la cintura Mucho más arriba Ok Me fascinan esas prendas Que son versátiles Que uno puede darle También como el estilo Si lo quiere un poquito Más rebajado Si lo quiere más arribita De pronto si quiere lucir Más barriga Me fascinan esas prendas Que te pueden dar La oportunidad De lucir lo que tú desees Pero bueno Aquí tenemos otra propuesta ¿Verdad Roberto? Fíjeme querida Emi Presentamos el pantalón Asimismo White lei Pero este es en jeans Ok Este en clare por supuesto Y la blusa es la tela cuerina Ese es un poquito más Más abajo del ombligo O un poquito más subido Como tú lo quieras usar El cuero está full de moda Si el cuero está en moda En pantalones Está de moda en blusa Está de moda en falda Sin chores Claro que si Ok Aquí ya no vemos Colores navideños Colores como tradicionalmente Solemos ver en la época Festiva del año navidad Rojo, verde, dorado, plateado Sino que vemos café y azul Es válido ¿No? Exacto Son los colores no Que están a la moda En tendencia Como tú lo dices Esto lo podemos usar Digo yo para de pronto Una cenita navideña Un almuerzo Y de pronto un brunch Claro El jean tú sabes Que siempre está en tendencia Y no pasa de moda Mi querida Ok Aquí tenemos otro look más Lo veo como quizás Podría ser para la noche también ¿No? Si Para la noche de navidad Como tú lo comentaste El pantalón está increíble El tono clásico El negro Ese nunca pasa de moda Ese es un modelo skinny Skinny con cintura alta Ok Y la blusa Como tú viste La tela es este La tela transparente Que también está en tendencia ¿Se mantiene el skinny? Se mantiene el skinny El skinny no va a pasar de moda Creo yo Según mi propuesta Que estamos lanzando Nosotros en nuestra colección Por ahí también estuve escuchando Que el skinny es una prenda Prácticamente básica Que tiene de haber En el armario De toda mujer Exacto Por eso creo que Eso te dije Tal vez nunca pase de moda El skinny Bueno ahí se mantiene Si usted lo ha botado No, 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 no Guárdalo Porque igual también El skinny regresa Inclusive Exacto Es un modelo ochentero Más o menos Es un modelo ochentero Me fascina Ahí tenemos también La blusita que tiene Transparencia Que también le da Ese toque sensual Ese toque coqueto Claro que sí Mira se repite el tono Nudes Con Pamela Echeverría Perfecto Ahí tuvimos negro Y también nude Que lo combina también con todo Aquí tenemos otra propuesta Vemos un pantalón naranja Ya vemos estos colores Más encendidos Mira esa es la colección Claro esa es la colección Este Trins Color Que también está en tendencia Para esta Navidad Por supuesto Y el modelo Es el mismo modelo Del jeans Pero en tonos Como tú viste naranja Los tonos fuertes Que están a la moda Rayitas Círculos ¿Se está usando? Mucho Se está usando mucho Y la colección 2023 Se viene mucho más Más fuerte todavía Las rayas Y los círculos De pronto en estampados Porque veo que en la blusita También hay un estampado Sí Esos son los diseños Que le pones como para darle Un poquito más realce En este caso muy elegante Por supuesto Ok ¿Qué tipo de estampados También se están usando? Se están utilizando mucho Los estampados Este de las De las marcas Por ejemplo Disney Y eso es lo que más Se está usando Si sabes Ok Y se va a usar Hasta el definido De pronto O sea de personajes Este de caricaturas Inclusive De caricaturas Esa es la palabra Bueno ahí usted Lo puede combinar Inclusive Si quiere poner algún estampadito En esta época del año Puede combinarlo No sé De pronto unas campanitas También Pero bueno Aquí tenemos El modelo principal Mi chef Beto Que está aquí Por favor Gracias Gracias Che Beto Por tener aquí Che Beto cantante Che Imagínese Modelo Ahora que más podemos pedir Gracias Bueno aquí Che Beto está luciendo Bueno para que los amigos talentos También sepan Son amigos Están luciendo Están luciendo Este como pullover O busito De color negro Plomo y naranja Es una combinación De tres colores Es una combinación De tres colores Que tenemos Con el Che Beto Ese es hilo tejido Hilo que te sirve De hecho para la costa Por eso el Che Beto Lo tenemos en Guayaquil En época de frío Obviamente ya viene el invierno Pero lo puedes utilizar Todavía para navidad Por supuesto El pantalón El pantalón Con diseños en la basta Con diseños en la rodilla Eso está la moda Eso se viene full También con el Che Beto Ok Ahí también vemos las botitas Todo esto lo veo Preciso Muy ideal Para la época de navidad Sobre todo Porque también En navidad uno sabe Que de pronto Si queremos pasar la noche Con las personas Que más amamos La familia Los amigos Pues queremos estar abrigaditos Así es Y cuidar también Sobre todo nuestra salud Ahorita que también Está habiendo gripe Que está habiendo virus Hay que cuidarnos Y ahí está el busito Perfecto para la ocasión Muchísimas gracias Roberto Por ilustrarnos Con esos temas de moda De tendencia Que muchos queremos saber Y a veces estamos perdidos Y no sabemos Que podemos hacer Con nuestro closet Pero bueno Aquí está la respuesta Para poder ser versátiles Nenita Cuéntanos tú más Seguimos con más cosas buenas Con buenas recomendaciones Mi querida Amy Porque una buena nutrición Apoya el rendimiento De tu cuerpo Y de tu mente Pero alcanzarla No es una tarea sencilla Por eso Farmatron Con una cápsula al día Reduces el cansancio físico Y mental Para que fluyas Donde quieras Donde quieras Que te encuentres Y en el momento Que más lo necesites Ya sabes Farmatron 60 años Protegiendo A tu familia El momento De vernos Una pausa comercial Y enseguida Venimos con más De nuestro programa 10 y 58 de la mañana Y seguimos Conocemos Que nos encantan Moda Y ahora Belleza Porque Avon En esta época tan especial Nos invita a reflexionar Acerca de todo eso Que durante el año No dijimos Por eso Esta navidad Dilo con un regalo Avon Porque cuentas Con el asesoramiento De una representante independiente Para ayudarte a elegir Entre cientos de productos Ese regalo Que exprese Ese sentimiento De cariño Para el que no existen Las palabras Dilo con un regalo Por supuesto Pues que sea De Avon ¡Nenita! Muy bien Mi querida Emi Son las 10 y 58 de la mañana Y queremos contarles Que noticias de la mañana Llegó a ustedes Gracias a Avon Que en esta época Tan especial Nos invita a reflexionar Acerca de todo eso Que durante el año No dijimos Gracias a todos Nuestros auspiciantes Por confiar en nosotros Y escoger Noticias de la mañana Vamos a ver Ese menú navideño Sano Que preparó La quinta El día de hoy No solamente se ve Sino que huele riquísimo Mira aquí la puse así Muy bonita Esta espinaca Para que sepamos Que si podemos comer rico Y saludable Miren que bonito El montaje de este platito Aquí están ya Los tres rollitos Tenemos también El arrocito de quinoa Que en realidad es quinoa ¿Verdad? Y el relleno navideño Miren que lindo Este plato Pues servimos totalmente Para un almuerzo Para la misma cenita En la vida Si usted no come pavo Como les había dicho ¿Qué tal? Que era saludable Que es lo más importante De todo eso Así es Ahí está el rellenito Empachado Ay me duele Ya puedo Se me sale el hijo Que no tengo Es una belleza Ya le tomamos Ya le tomamos Ya le tomamos Prácticamente Ya le tomamos Foto al plato Claro Igual Igual A lo que regularmente Nosotros Pero esto es el quinoa Claro Exacto Acá el relleno Saludable Aquí hay relleno Ahí Están metiéndole su panito Perfecto Estamos medallones de pollito Recuerden que estamos Con baking knife 0997133790 Aquí tenemos Los rellenos saludables Que están metiéndose Como pan caliente Sin tener pan Tranquila Muchas gracias Y ustedes también Por lo menos Hacemos ya